¿Sabes para qué es importante el Twitter? Vamos a hablar de la hambre, de la miseria y los problemas de Andalucía, las redes sociales y todas las historias que están montando ahí. A ver si esto es en tramo, que hay necesidades más que las que estoy hablando. Cuando se habla de capitalismo o se habla del 15M, la culpa de que haya subido el 15M es quién la tiene. ¿Qué? Hay bien que usted de mal. ¿Por qué os llaman corruptos? ¿Por qué os llaman rateros? ¿Por qué os llaman vendidos? ¿Algo habría hecho malamente? ¿O qué? Eso queda en aire. ¿No hay culpable? ¿No hay culpable? ¿Aquí todo el mundo da buen rollo? ¿No hay culpable? ¿Por qué los dirigentes están 30 años en el gobierno? El señor Felipe mismo ha citado. Si no se va a echar recorriendo, según dicen algunos, se muere en el cargo. ¿Pero qué democracia es esta? Esta es una farsa democracia. Esto es una mentira. Ustedes negociaron y pactaron. La corrupción empieza después de la corrupción. Y ustedes son los culpables. Y ustedes tienen derecho a rectificar. Pero no mentir. Y no engañar. Están engañando continuamente. La gente pasando hambre. Andalucía lleva ahí 30 años gobernando. Los fachos del PP o la OI están haciendo lo que da la gana. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo se llama? Perdone. Lo que termine. Perdone. Perdone. No, sí, le dejo terminar. Pero me puede decir su nombre, por favor, para que... Muchas gracias, José. 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 Y ese señor que está ahí me da la bichada de marxismo no en el mismo. Cosa que ha entregado. Vamos a ver. Nunca. Y ha entregado de todo. Va a arreglar para él. Vamos a ver. Un momento. Un momento. José. José. ¿Puede, puede? José. José. Perdone. Sí. José. ¿Puede, puede? Ya ha hablado, José. 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 ¿Me puede escuchar un momento, por favor? José. Déjalo, déjalo. Vamos a ver. José. 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 ¿Cómo se os cae? José. 40 años. Me perdona, me perdona un momento. José. ¿Qué hay 40 años? José. No se va a ninguno. José. Perdone. ¿Ha terminado ya? ¿Ha terminado ya, José? ¿Ya? Muchas gracias. Y además respeto lo que dice, aunque lo diga así, no hay ningún problema. Pero claro, yo renuncié a estar en los cargos porque quise con 54 años. De hecho, hace 17 años de eso.